Miren ¿Mira? ¿Qué será eso? Pampa no son Pampa no son Si trajimos el que traje Ah si hombre No trajimos No trajimos el que echar No trajimos No trajimos No trajimos No trajimos Voy a playa de un volado Seguimos en la pesca Buscando las misetas En Playa Bora del Monte Miren que chulada Se mira todo este panorama Y ahora vamos con el amigo Alex Del canal Aventura y Pesca Ahí andan los pámpanos Los pámpanos Si siempre salen Pero las misetas queremos Queremos agarrar Pero no se dejan No se dejan agarrar las misetas No se dejan agarrar las misetas No se dejan agarrar las misetas Estas per type Loendo Fortale Obv Vamos ¡Adiós! aquí ya ni se miran la matata la matata solo voy a traer la saca ya me pasaron los pantanos ni las glicetas ahorita salieron unas ahí ya tire el amigo Alex ahí tiró Alex a ver que es lo que saco este es el que yo lo saco este es el que yo lo saco ahí ha brincado un ratón si la chimbera era bien cabal señor pero ahí tenés un ratón si traes pesca un ratón una bajuda un pámpano y un ratón un ratón son buenos ratones el ratón si tierra que vaya bueno ahí va Alex ahorita hacer un lanzamiento hacia los chocos sin haber visto las manchas va a tirar a ver que es lo que sale ya el viento está muy fuerte ya el viento está muy fuerte puedes tirar la atarraya así ahí un tiró hacia los famosos chocos ves ahí están ahí están un tiró a los chocos y ahí se mira que vienen unos pámpanos y un pámpano a los chocos los chocos y hay que tirar los ligerientos porque no si no se mueren esos ratones así van rápido para comer si hay que irse más fuerte es un poquito de agua como se va Bueno, continuamos aquí en la pesca, viviendo las licetas, pero no quieren salir, andamos en Playa Bola de Monte. Ahí pueden observar ya las 12 del mediodía, y por aquí andamos, un nuevo día de pesca. Playa Bola de Monte, amigos. Con el amigo Alex, del canal Aventura y Pesca. ¿Esperado? Bueno, ahí le salió algo más a Alex. Se le fue, salen a la mera orillita, pero andan aritos ahorita, no quieren salir, no quieren quedar en la cosa. Más que ahorita el viento es difícil, un poco a tirar las carreras. ¿Qué me lleva la orillita? La mera orillita. No, 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 no. No, 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 no. Este no puedo correr, se me calla la calzón. jajaja y ahí fue media amagada ahí donde la regada si, media amagada tiene que venir una muy buena marcha hay mierda y ahorita van a quedar si en los puros secos sale bueno vamos a ver si se dejan agarrar ahorita ah bueno hoy si se miran varios ahí ahí están los pampanos y entre medio de los pampanos hay ocasiones que salen las lisetas también las meras orillas salen este caso esta con el chicle si, ese ya casi va si ya casi esta para siempre si si que se vaya que se vaya porque vamos a echar más grandecito ahí se fueron vamos a agarrar solo uno más grandecito ahorita hay pesca hay pesca hay pesca hay pesca una mera orillita salieron si si les estaba comentando eso fíjate si fíjate que ahorita les estaba comentando si 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 se va el almuerzo si se agarran una una liseta si si casi casi igual se ve ahí están los pampanos casi está de inmenso si casi entra se van para el agua otra vez se van para el agua otra vez puede ser que salgan más aquí fíjate bueno vamos a ver si salen otros ahí otros pampanos y las lisetas también ya vieron que ahí están saliendo las lisetas es ahí viene trae otro pero es que el pampano sigue ahorita por donde sea que se tire salen pampanos ahí ahí están los pampanos pero esto está más pequeñito con una gran intensidad de comer pescado está bueno ya bien con ganas de comer unos bien fritos ahí volvieron a salir de repente salen ahí salen ahí entre medio de la ola pero hoy sí hoy se fue va hay que estar abusados porque si no no se logra ahí hay que tener una buena condición para correr también al momento que da el tiro porque de repente una ola salen ellos cuando la ola se va retirando salen las lisetas o los pampanos ardeados ahí entonces debe tener una buena condición para correr tras de ellos entonces debe tener una buena condición para correr tras de ellos ahorita vamos a ver si las atrapa Alex ahí con la dificultad que ya el viento que se viene al lado del mar ya está bastante fuerte a ese viento nosotros lo conocemos como surf es el viento mareño se bamba se bamba es que ahorita debe tirar con fuerza la atarraya pues el viento más conocido como surf para nosotros como el surf surf ya ya están buenas miren amigos que chulada una tortuga marina estas si son tortugas marinas que linda si miren amigos que chulada de tortugas esta va buscando cuando mira la otra jaja cuantos tiene casi los meses casi los meses si mas chiquita las dejan ir en los hospitales de maternillo si si cuantas miles que dejan ir si 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 la caray, la masaja, chiquita la reliquia ahí vi que ha hecho buenas labores en mastro bueno amigo, entonces ya vamos a tirar los últimos atarrayazos este pendiente de ahí, del vídeo ahí pueden andar chulera ah si, por la espuma amarilla ya ni los pampanos quisieron salir ya se escondieron la verdad que pescar es bonito es, divertirse a veces se agarra y a veces no ahora pues agarramos bastante pero bueno si agarramos pero estaba pequeño y lo dejamos ir si asi que si les gustó el vídeo ahí suscríbase al canal igual le invitamos ahí a las personas que están ahí pendientes de nuestros vídeos que pueden ir pues visitar al amigo Machina que hayan detrás de las cámaras el canal se llama pescando con el salvador busquelo ahí amigo nos vemos, hasta pronto adiós